Música Yo le dije que quizá va a probarla Se me hace difícil La despedida Yo le dije que quizá va a negarla A dos de caratos Te fuiste sin mí Le encendí cadera al infierno Me miraste y dijiste a qué bonito cabrón Y yo con todo un pendejo Con un globo aclamado en flor de mi corazón Música En mi vida y años atrás Tocábamos el cielo con unas manos En mi vida y años atrás Y ya no sabía Palabamos el afeccionamiento Y ya no sabía Es un ave Y ya no sabía El amor me confía